Choferes del transporte público en la Ciudad del Alto cuestionaron al gobierno central por no tomarlos en cuenta en los programas de ayuda económica como la canasta familiar mientras dure la cuarentena por el coronavirus. De una vez el tema de lo que es el subsidio en este caso del canasta familiar tiene que haber, cuanto antes, si no va a haber nada, imagínese el que va a matar a nuestro pueblo va a ser el hambre, entonces ya definitivamente esta situación ya está seriamente llegando ya al cúspide situación. El sector del autotransporte sindicalizado del Alto se encuentra en estado de emergencia al no encontrar respuestas del gobierno a sus demandas. Sí, definitivamente después de haber entrado una semana y más en cuarentena y a los sectores del transporte ya definitivamente ya se ha visto que la economía prácticamente ya ha tocado suelo, los compañeros asalariados, los compañeros que tienen familias definitivamente ya no pueden subsistirse, ya se ha visto en el sector de Sencata, en el sector de Río Seco, en el sector de muchos donde viven los hermanos transportistas asalariados, ya no van a subsistir porque finalmente no se está cumpliendo absolutamente nada.